Este es el siguiente paso, un jerenuk, una palabra somalí que significa cuello de jirafa. Los jerenuks son las gacelas mejor adaptadas a las condiciones desérticas. Los machos son los únicos que presentan cuernos y este, un adulto dominante al cargo de siete hembras, aprovecha su ramoneo para marcar el territorio con sus abultadas glándulas faciales. Los jerenuks son las únicas gacelas que pueblan estas zonas subdesérticas en los meses más secos. Les basta la humedad contenida en los brotes y las hojas de la sabana para sobrevivir y pueden pasar meses enteros sin beber. Pero sus adaptaciones no acaban ahí. Un labio superior flexible, una nariz fina y unos orificios nasales estrechos les permiten comer entre las espinas de matorrales y acacias. Y para evitar al máximo la competencia con otros herbívoros no les ha bastado con su cuello largo y esbelto, sino que han aprendido un truco que les lleva a estratos de vegetación más altos. Solo los jerenuks se ponen de pie para acceder a las ramas por encima de los dos metros de altura. Cuanto más alto se llega, más alimento se pone a tu alcance. Y los jerenuks han llegado muy lejos en su carrera hacia las copas de los matorrales y árboles de saba. Pero en la sabana hasta la altura de los jerenuks resulta insignificante ante el mamífero más alto del mundo. Hasta cinco metros y medio dejan sin competidores a las jirafas y ponen a su alcance las copas de las acacias y por lo tanto una reserva de alimento indispensable durante la estación seca. Entre las ocho subespecies de jirafa el dibujo de las reticuladas las convierte en las más hermosas. Parece como si los rigores de esta sabana semidesértica del reino de los espinos diera lugar a las formas más espectaculares. Como si las pruebas de supervivencia que impone la aridez del medio tuvieran como premio la belleza. Las cebras de grebi, las gallinas de guinea vulturinas, las jirafas reticuladas, pieles y plumas incomparables surgidas de la sed de meses, el calor abrasador y la alimentación entre espinas. Y de nuevo Saba parece unir los extremos, como si la penuria generara la maravilla, como si los límites de la muerte fueran los creadores de la vida, como si Dios y el diablo fueran al final lo mismo. La llegada de las lluvias trae de nuevo a los elefantes. A sus cuatro metros de altura le añaden la longitud de su trompa y la capacidad de levantarse sobre los cuartos traseros, de forma que ni las jirafas llegan tan alto en su búsqueda de alimento. La lluvia ha devuelto la feracidad a la sabana atrayendo a los herbívoros que se alejaron buscando agua en los meses de sequía. Y con la llegada de los herbívoros a Saba vuelven también poderosos cazadores. Aunque el verdor ha refrescado el ambiente, las horas centrales del día siguen siendo muy calurosas. Para los leones es tiempo de descanso al refugio de alguna sombra. Hace demasiado calor como para intentar la agotadora tarea de cazar a un herbívoro, y más aún si este es un poderoso búfalo cafre. Los herbívoros saben que en las horas del mediodía hay pocas posibilidades de sufrir un ataque y se conforman con mantener a los felinos vigilados a favor del viento. La tarde será. gleiche. Si. Si. Y. El. Sólo. Gracias por ver el video.